¡Qué guapos! ¡Qué guapos los dos! ¡Qué guapa novia tienes! ¡Muchas gracias! ¡Qué guapo novia tienes! ¡Muchas gracias! ¡Qué guapos los dos! ¡Hoy nada más vengo de acompañante de Marigler! ¡Pues cuéntanos sobre disfraz que trae! ¿Traigo disfraz? ¡Ah! Sí, hoy vengo de... de chofer de primera categoría para acompañar a la dama. ¡Muchas gracias! Sí, 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 pero mi disfraz es como... se llama un vaquero en la ciudad, o sea, perdido. Y en estos días, ¿sueles ponerle un altar a tu papi como buen mexicano? Sí, de hecho, lo hicimos el año pasado y este año ya me están regañando que no he comprado la flor de cempasúchil y que las fotos de aquí es la que se... pero prefiero que se encargue ella, más bien de eso. Sí, mi amor. O sea, sí, trato, pero la verdad es que también le pongo los que me gustan a mí, ¿no? Y bueno, en general, ¿no? O sea, de todo un poco, ¿no? Fruta... Bueno, este... ¿Qué le pusimos el año pasado al altar, te acordás? Pusimos comidita, panecito, frutita... Ella hizo arepas. Yo hice arepita... Claro, no, bueno, no solamente mi suegro, también desafortunadamente personas que ya no están entre nosotros, que también forman parte de su familia y parte de mi familia también, a pesar de ser venezolana, respeto muchísimo la tradición y me he enamorado bien. Y te apoyas mucho a fundaciones con cáncer, ¿no? Una enfermedad que he estado muy cerca, ¿no? Sí. ¿Cerca del lado? Sí, claro. Bueno, las labores filantrópicas evidentemente no tienen nacionalidad y lo hemos hecho desde hace muchísimo tiempo, pero bueno, ahí seguimos trabajando con muchísimo cariño. Oye, preguntando sobre el vestidazo, porque digo, yo dije, y para todos tienen la boca esto. Bueno, este es de Cocosalón. Este vestido viene directamente desde Guerrero, por cierto, ¿sabías, amor? Sí, me dijiste. La tela es 100% hecha a mano, las intervenciones también. Bueno, mano mexicana espectacular y yo estoy feliz de poder portarlo. Oye, ¿qué es Manuel cuando...? El mío es de Electra. De Milano. Ah, bueno, Sears. De Milano. Coppel, Coppel. Es de Coppel, ahí lo compré. Muy buenas mensualidades hay ahí, se los recomiendo mucho. La camisa también y los calcetines son de un centro comercial. Yo nunca te habría visto tan jovencito con una novia. Ah, es que me conviene, si no me la bajan. No, no hay que portarme bien y hacer trabajo más de lo normal, porque si no... ¿Cómo es la relación de Maricleth con tu hija mayor? ¿Con Gaby? ¿Con Gaby? ¿Cómo es la relación de Gaby? Bueno, la verdad es que está fenomenal. Bueno, me preocupa un poco porque como que ya veo que se empiezan a hacer como equipo en contra de mí. De hecho, mi hija se casó el próximo año y me dijo de la invitación, que es en Colombia, y me exigió y me dijo que si no va a Maricleth conmigo que no vaya a la boda. ¿Fuego oficialmente entonces? ¿La vas a entregar? Sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo te sientes? Eh... Nervioso, pues, porque inicia una vida, ¿no? Gracias a Dios, pues, tienes una relación muy larga, ya de ocho años, algo así. Entonces, creo que ya vivieron las etapas más difíciles y creo que ahora les toca ser felices. Entonces, la verdad, me ilusiona mucho de poderla llevar al altar. Oye, ahorita decías, Maribel, ¿tienes la clave de tu celular? Sí, sí la tiene. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Vean nomás, vean nomás. Vean, ¿cuáles? Vean nomás. Yo tengo que... Vean nomás. ¿Cuáles? No, tengo que poner aquí. Ah. No, no, no. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Ah! ¿Y te has encontrado mensajes de alguna que otra? No, 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 yo no busco porque si busco puedo encontrar. ¡Ah! Muchas gracias, muchachos. No, por último, no. Bueno, por último, por mi parte. ¿Te gustaría entrar a la famosa casa de los famosos? Yo la verdad no creo que... Ahorita yo estoy viviendo una etapa de mi relación muy bonita, muy hermosa, y pues son muchos meses ahí, está interesante, y yo no podría entrar a esa casa si no entro con guitarra y la verdad es que extrañaría mucho a mi pareja, entonces no lo veo como una buena opción. Ahorita estaba viendo en redes sociales desde hace unos días el rancho de la guitarra, cuéntanos porque creo que es como un salón de fiestas para hacer. Sí, obviamente, pues, la verdad, pues, sí, es un rancho que quiero mucho y le tengo mucho cariño, y me asocié con unas personas que son grandes amigos, personas que se dedican realmente a eso, que saben cómo promocionarlo, y me han ayudado para ir acomodando ciertas cosas y para, pues, para echarlo a andar, ¿no?, o sea, que deje otro ingreso también. Oye, pero está padre, porque hacen eventos de todo tipo, me imagino. Sí, sí, de todo tipo, ¿no?, prácticamente. Está muy padre, le haces lo reconozco, ojalá lo puedan conocer. Es más, a ver si la próxima semana los invito a que hagamos unas entrevistas allá. ¿Cómo apoyas a tu hermano Julián con todas las publicaciones que le están sacando? Yo creo que le tiene que echar ganas, tiene que ser más cuidadoso, y, pues, es parte de estar en esto, ¿no?, hay que aguantar vara, como decimos. Y ahora la pareja... No, pero a él le da miedo que la vaya a convertir en abuelo ya, ese es el miedo que tiene. No, 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 no le hagas caso, lo que, mira, está haciendo, no, lo que, lo que yo necesito hacer es apurarme, porque no quiero que me gane mi hija, al nieto me gane a mí, a nosotros que nos gane, eso es lo que quiero. Quiero, si son con Marie Claire, quiero muchos. ¿Yo? Me gusta, porque creo que sería, como estilo Maribel Guardia, que es abuela sexy, entonces yo creo que sería de los abuelos más sexy de México, entonces sería muy interesante eso, ¿no? Para entregarle los aspectos, por favor, así, a ella, porque yo vengo... ¡Bes, amor, hermano! ¡Bes, amor, beso, 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 beso!